Andrés Manuel López Obrador alguna vez dijo que el Estado era un elefante raquítico. Hoy es un elefante famélico. ¿Y cómo lo estamos viendo? En escuelas sin piso, salones sin bancas, hospitales sin medicamentos, carreteras violentas sin vigilancia, municipios en Chiapas donde gobierna quien tenga más plomo para imponerse, colas y colas por doquier, repletas de adultos mayores que se desmayan por el fragor del sol, parados ahí esperando que el Estado haga algo por ellos, señales inequívocas de cómo se está desmantelando. Signos evidentes de que ese elefante reumático no sólo está varado, la 4T lo está matando. El presidente López Obrador se quejaba de tener que arriar ese elefante para que andara y entonces decidió decretar su muerte por inanición. Optó por suplantarlo con palomas mensajeras que entregan cheques y pensiones y dinero en efectivo. Y la población, lamentablemente acostumbrada a que el Estado no funcione para ellas y para ellos, no entiende ni protesta ante esa destrucción. Con el argumento de que se está combatiendo a la corrupción y se está dando un puntapié a los privilegios, el gobierno López Obradorista ha ido desmantelando al Estado, decretazo tras decretazo, recorte tras recorte, reforma tras reforma. López Obrador le lima los colmillos de marfil, le quita los alimentos y está a punto de cortarle las patas al paquidermo. Margaret Thatcher y Ronald Reagan, los artífices del credo neoliberal, han encontrado al mejor pupilo en el hombre que dice poner primero a los pobres, pero los está colocando a la intemperie. La transformación presume menos pobreza, pero no entiende ni atiende mayor precariedad. Los verdaderos grandes beneficiarios de la 4CT son los que ahora están cómodamente sentados en la punta del poder, en la silla presidencial, decidiendo de qué manera se van a enviar recursos, de qué manera se van a desviar para cuestiones políticas o electorales, cuánto dedicarle al Tren Maya porque es prioridad presidencial. Es así, por encima de la compra de medicamentos, por encima del bienestar prometido, pero en realidad sacrificado. Y el impacto del elefante desnutrido hasta los huesos es muy doloroso. En 2023 hay 30 millones de mexicanos más sin acceso a servicios de salud. La mortalidad infantil va en aumento por el retroceso en los esquemas de vacunación. La pobreza de aprendizajes y el abandono escolar también crecen. El número de consultas otorgadas por los servicios públicos de salud ha caído drásticamente, dejando de otorgar medicamentos y tratamientos a enfermedades como el cáncer y el VIH. La organización Signos Vitales acaba de documentar el México social y las carencias crecen, las brechas se amplían. Ante ello sorprende el pasmo de la población, su sometimiento al desmantelamiento. Quizá porque para quienes sobreviven en la base de la pirámide, el Estado nunca ha sido una presencia permanente. han logrado sobrellevar su ausencia desde hace décadas, trabajando en la informalidad, dedicándose al comercio ambulante, vendiendo tortas y tacos, yendo a un médico privado aunque gasten todo su ingreso para pagarle. Cuando hay una emergencia o una crisis, ya han aprendido que no pueden contar con el apoyo estatal. No hay seguros de desempleo o redes robustas de seguridad social o un IMSS que atienda de manera oportuna o un policía que se aparezca a la hora de un robo o el desfile de narcotraficantes por la calle principal. Quizá por eso prefieren recibir el dinero que AMLO les envía, en lugar de exigir una mejor escuela, un mejor transporte público o una comunidad más segura. No se extraña lo que nunca se ha tenido. Y para los más vulnerables, el elefante era un sueño, no una realidad. Pocas veces proveyó el apoyo y la seguridad para avanzar, para moverse, para defenderse. Hoy los servicios públicos son peores o inexistentes. Hoy la protección al pueblo, a los pobres, se da a través de las palabras del presidente en la mañanera, pero no en donde cuenta. En las calles, en los hospitales, en lugares en los cuales el elefante reumático estuvo alguna vez o quizá nunca pasó por ahí. Hoy Andrés Manuel López Obrador ordena la distribución del dinero y, como cualquier emperador de antaño, con el pie posado sobre su presa, presume que ya asesinó al elefante. Y su séquito le aplaude, aunque al final de la expedición, quien le carga las maletas, se morirá de dengue o de sed.